Bienvenidos al canal de Kaman, estamos en el server L2 Hype Vamos a hacer la quest para el cambio a elfo oracle y la quest inicia en la ciudad de Gluvio, en el templo con Priest Manuel Vamos a hablar con Priest Manuel, le vamos a dar quest, seguimos que vamos a continuar y ahora tenemos que ir a la ciudad de Gluvio A la parte del Harbour, bueno aquí estamos en el respawn de la ciudad de Gluvio Y si recuerden tener siempre las ventanas abiertas, como siempre digo, acá este pin muestra a donde tienen que ir Es al Gluvio Harbour, a un faro que hay ahí Y que estamos en el top de la ciudad de Gluvio Harbour Muy bien, aquí estamos en el NPC Alanna, le damos a quest, vamos a mostrarle el medical, seguimos la primera opción, seguimos el diálogo y ahora aparecen estos monstruos de quest que hay que matar una vez que los matamos volvemos a hablar con Alana, le damos quest y ahora nos dice que tenemos que encontrarle un diario y tenemos que ir a la otra parte, a aquel otro faro de allá y simplemente vamos por aquí caminando una vez que llegamos con Perrin, que está del otro lado, es el otro faro que hay vamos a hablar con él, le damos quest, la primera opción, seguimos el diálogo y ahora va a aparecer otro monstruo de quest que hay que matarlo una vez que lo matamos, hablamos con Perrin nuevamente, le damos quest y ahora nos manda a hablar de vuelta con Alana una vez que estamos con Alana, hablamos con ella, le damos quest y listo ahora tenemos que volver a hablar con el priest Manuel, aquí estamos nuevamente con el priest Manuel en el templo de la ciudad de Ludio, vamos a hablar con él, vamos quest y listo, obtuvimos el ítem para el camino ahora lo que vamos a hacer es hablar con el priest Raimond, le ponemos get information on change its occupation le ponemos ilven oracle y ponemos change profession to an oracle y listo, ya somos ilven oracle, acuérdense que tienen que ser nivel 20 para el cambio y bueno ahora lo que nos queda es aprender las skills, vamos a necesitar algunos libros que son baratos este nivel, ponemos learn skills y bueno acá tenemos todas las opciones para aprender skills así que bueno, espero que les haya servido, cuídense, suerte, chau 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 chau